Miraca. 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 Si quieres ir al cielo, sueña conmigo, porque el cielo se llega con las cositas que yo te digo. Si quieres ir al cielo, sueña conmigo, porque el cielo te llega con las cositas que yo te digo. Ay, lara, ay, lara, ay, pero un ratito, porque si te descubren allá te quedan como angelitos. Ay, lara, ay, lara, ay, pero un ratito, porque si te descubren allá te quedan como angelitos. El despedir me muero, corazoncito, dile a la que te acompañe que siempre pise con cuidadito. El despedir me muero, corazoncito, dile a la que te acompañe que siempre pise con cuidadito. Mucho cuidado, que si piso en tu sombra yo te aseguro que me ha picado. Ay, mucho cuidado, si pisan tus sombras, yo te aseguro que me han pisado.